Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea de tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este canto alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía morir sin tu bendición. Soy peregrino, voy caminando por los caminos del Iguazú. Mi madrecita ya me espera, la virgencita Marangatú. La morenita inmaculada, madre querida, madre de Dios. Mujer sufrida que representa a las mujeres de mi región. Santa María del Iguazú, Virgen de los pobres, madre de Dios. Consuelo inmenso del peregrino, que trasnochado por los caminos, viene buscando tu bendición. Manos callosa de un ser sufrido y una madera de mi región. Guiado por Dios, aquel artesano esculpió tu imagen, madre de Dios. Y desde entonces te has quedado como patrón en este lugar. Guiando a tus hijos, madre querida, Santa María, mujer sin paz. Santa María del Iguazú, Virgen de los pobres, madre de Dios. Consuelo inmenso del peregrino, que trasnochado por los caminos, viene buscando tu bendición. Santa María del Iguazú, Virgen de los pobres, madre de Dios. Consuelo inmenso del peregrino, que trasnochado por los caminos, viene buscando tu bendición. Lento y cancino tu caminar, vistes de harapos, sucia presencia. Que paradoja, en tu inconsciencia, donde reposes dará que hablar. Larga tu barba, pelo roñoso, a cada paso un murmural. Ya de la vida no esperás mucho, crees que nadie te ayudará. Tendrás pasado, tendrás historia, eso tampoco importa ya. Algunos dicen que tu memoria se te ha atrofiado en la facultad. Otro asegura que sos letrado, que te has quedado abandonado por un amor de la pubertad. ¿Cuántos inviernos te ha maltratado en el umbral de tu soledad? Y una botella con agua ardiente, que te entregaron indiferente, quiere aliviarte tu malestar. Verano, verano, verano esperas inútilmente, tu otoño nunca terminará. Vos sos escarcha para la gente, que no comprenden tu deambular. ¿Cuántos inviernos te ha maltratado en el umbral de tu soledad? Vos sos el yuyo de este paisaje, sos el hinchera de mi ciudad. Un pedigüeño que en su ropaje encubre penas de tiempo atrás. Aunque te juguen injustamente y te margine la sociedad muy diferente. Materialmente tenemos todos, tenemos todo el mismo. Materialmente tenemos todos, tenemos todo el mismo. ¿Qué tiempo te trajo un día, soñador y guitarrero? Como semillas parcidas, tu ritmo brotó en mi suelo. Y fue el canto de alegría, que surcó los cuatro vientos. Madurándose en la vida, te lograje misionero. En busca de tu destino, dejaste tu tierra amada, recorriendo los caminos. Tan solo con tu guitarra, de tu Tarahui querido. Partiste hacia la frontera, por Errán te has elegido. Despedirte en primavera. Por Errán te has elegido. Despedirte en primavera. Aquel agapito hay duele, en tus correas del desierto. Jiménez, tú ya tal vez, tu sueño te sorprendió. Pero qué importa el pasado, si sos tradición latente. Eternidad nunca muerde, que encanto se reencarló. En busca de tu destino, dejaste tu tierra amada, recorriendo los caminos. Tan solo con tu guitarra, de tu Tarahui querido. Partiste hacia la frontera, por Errán te has elegido. Despedirte en primavera. Partiste hacia la frontera, por Errán te has elegido. En las noches bravas de Villa Tacuara, con guapos de entonces, se supo enfrentar. Salió victorioso en muchas topadas. Ni el más afamado lo pudo igualar. Tal vez por su mentas, o ser divertido. Siempre un corajudo lo quería probar, sin saber del riesgo que corría Chamigo, insultando a un hombre que sabía pegar. Las noches de Farra añora su canto, su chiste oportuno y su diversión. Su inmensa alegría y el abrazo franco, me parece verlo en esta ocasión. Donde poco y nada, la ley se atrevía. Bodoque, guapo y engreído, supo frecuentar. Y escrita con sangre de sabia bien brava, quedó su leyenda en aquel lugar. Pasaron los tiempos, Bodoque se ha ido, pero su recuerdo nunca morirá. En nombre de tantos y buenos amigos, le pido al Supremo, le pido al Supremo que descanse en paz. El sentarte amigo a tomar un trago Y escuchar contento este chamamén, no te quita hombría, todo lo contrario. Tembla tu carácter, te hace embarete. Vos, vos no serás Martín Fierro, ni tampoco Santos Vera. Sos un trabajador humilde no más, pero tu corazón encierra una tradición latente. La costumbre de nuestra gente, y el amor por nuestra tierra. Sos de los machos de la vida dura, de manos encallada. El de traspirar, el que se levanta por la madrugada. Que besa a sus hijos, a su amada, y se va a trabajar. El que gana poco, pero vive alegre, para qué la plata. Si hay felicidad, tu mujer te quiere. Tus hijos doran, y amigos sinceros, te saben cuidar. Como milla esparcida, quiero que brote tu ejemplo. Y al trotecito no más, sea firme a los cuatro vientos. Para el bien de nuestra patria, y la unión de los pueblos. Y le doy gracias a Dios, y le doy gracias a Dios por haberte conocido. Por ser como sos, chamigo, sencillo, humilde, y decente. Y por ser de nuestra gente, defendiendo lo genuino. Sos un toro pampa, un búfalo fuerte. Sos postro salvaje, sos yaguareté. Por eso yo quiero, amigo del alma, brindarte mis versos, brindarte mis versos. Y este, llámame. El pergreso inclemente arrasó tu rancho, cuando en zona granja llegó el desalojo. Perdiste tu chacra, gallinas y chancho, sufriste impotente, tan triste despojo. Todo tu pasado a nadie importaba, debías mudarte por muchas razones. Es un lugar lindo, tierra codiciada, y así te cambiaron por cuatro mojones. Quiero recordarte, como el hombre fuerte, que con oraciones hizo maravillas. Como mano santa, tenerte presente, y curando al pueblo, sentado en tu silla. Cuando una madre muy desesperada, llevaba sudando con su niño en brazo, párido, inocente, mujer angustiada, tranquila, llama, es solo un empacho. Y aquel jovencito que tanto lloró, por favor, venceme que sufro de carros. Golpe rendido, la desentoración, y el oro se aleja como por milagro. Brillaba la aguja, que tirando un hilo, temblaba en tus manos, sobre un trapo nuevo. La señal sagrada, en acto sencillo, le daba a tu rancho sensación de templo. Mal de siete lunas, ojeos y empachos, caen resignado ante tu oración. Rezaba en silencio buscando el milagro, y en el vaso de agua flotaba el carbo. No te vayas nunca, quédate en el tiempo, te necesitamos, Boriacu, doctor. No te vayas nunca, quédate en el tiempo, te necesitamos. Hoy es tu día, madre querida, y solo esto verso te puedo brindar. Quiero que lo aceptes con mucho cariño, pues nada más tengo para regalar. Porque te adoro, madrecita, de cantar, mi mejor verso, mi mejor inspiración. Cerca o distante, nunca te podré olvidar, te llevo unida dulcemente al corazón. Mil desengaños en la vida soporté, mi falsedad de libre amor, que falso fue. Por las mujeres en la vida soporté, me embriagué, y me llevaron al calvario del sufrir. Madre adorada, madre adorada, amor supremo, nadie ni nada, es como tú. Pasos y encierto, me han enseñado, que el ser amado, solo eres tú. Hoy es tu día, madre querida, y está más hermosa que nunca, quizás. Quiero que tu sueño, tu ilusión, tu dicha, lo que más desee, se haga realidad. Dios te bendiga, madrecita celestial, pues no podría yo vivir sin tu calor, sin tu ternura que me instigara mi mal, sin tu sonrisa, sin tu sacro santo amor. Madre adorada, madre adorada, amor supremo, nadie ni nada, es como tú. Pasos y encierto, me han enseñado, que el ser amado, solo eres tú. Fibra de macho, estilpe criolla, esencia pura de tradición, supo de tropa, lazos y domas, así era el gaucho, Itamayor. En Candelaria, pueblito hermoso, curi precioso, un día nació, en esas calles color ladrillo, paisajes verdes, allí creció. En una tarde, salas crecidas, buscando sueños, de allí voló, y un suave viento lo acompañaba, cruzando montas, hasta aquí llegó. Corazón grande y generoso, a los amigos supo ayudar, corazón grande, manos tendidas, a los vecinos sabía entregar. Es que don Tita, por ser tropero, supo en su cuero, lo que es sufrir, fue de esos gauchos, noble y sincero, siempre primero para servir. Hoy este canto se hace tristeza, en cuanta vez ha faltado tu pan, aquel que un día tu alma blanca, a los gurises sabías brindar. Hoy te recuerdo en este homenaje, mi pecho vibra con gran pasión, corazón grande, te estoy nombrando, te estoy cantando, Tita, mayor. Corazón grande y generoso, a los amigos supo ayudar, corazón grande, manos tendidas, a los vecinos sabía entregar. Corazón grande y generoso, a los amigos supo ayudar, corazón grande, manos tendidas, a los vecinos sabía entregar. Corazón grande y generoso, a los vecinos sabía entregar. Corazón grande y generoso, a los vecinos sabía entregar. Cuando llueve el invierno, sobre tu ausencia, te busco en mis recuerdos, llamándote y me mojo en los soles de tu presencia. Porque siempre hay enero, sobre tu pie, pañuelito verde de adiós, el camarotat, que se fue en un río de amor, a la soledad. ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? el verano rojo de sol que mojó tu piel. Estás en el romance del durastero con un gusto silvestre de luna y miel y en la lágrima tibia puesta en el beso de ese amor de verano que se me fue pañuelito verde de adiós, el camalotar que se fue en un río de amor a la soledad donde está tu risa feliz, donde, donde fue el verano rojo de sol que mojó tu piel. Se encuentra en Villa Tacuara, florido rancho poná, entre rosas perfumadas y la sombra de un parral, la cocina de madera y de barro el tatacuá, donde hornea pan casero y en semana santa chipá. En su rostro están las huellas de sacrificio y amor en su mirada serena el silencio de una flor en su blanca cabellera la experiencia se posó en su libro de consejo escuchar su dulce voz una corta galería y atravesando el umbral recinto de los milagros, bendito y sagrado altar allí se vencen los males de creencia popular fue la bandera, partera, maestra de rezo también título que le dio su gente por esa profunda fe un rosario de gauchada tu servicio por amor para la gente sencilla siempre dispuesta al favor quiero decirte en mis versos que estás en mi corazón por eso te digo gracias doña Benita Bordón por eso te digo gracias doña Benita Bordón Benita Bordón al decirte adiós fue mi gran dolor y hoy al retornar mi amor no olvidé vivir al querer en mi corazón que un día tu amor hizo florecer correntina fiel la que me adoró un lejano ayer que soñara yo si en tu mente aún reina mi querer te diré cantando que no te olvide porque yo te quiero tanto te adoro con alma y vida eres tu mujer querida autora de mis quebrantos he de volver algún día al seibalito querido y si tu amor no es perdido volverán mis alegrías cantando te conocí cantando te enamoré cantando fuimos felices y canto fue nuestro ayer hoy es tan triste mi canto y me falta inspiración igual seguiré cantando hasta el reencuentro mi amor al verte otra vez mi amor no olvidó lo que ayer dejé en tu corazón oíste cantar escucha mi voz vainita por la tu amor regresó correntina fiel la que me adoró un lejano ayer que soñara yo si en tu mente aún reina mi querer te diré cantando que no te olvide porque yo te quiero tanto te adoro con alma y vida eres tu mujer querida autora de mis quebrantos he de volver algún día al seibalito querido y si tu amor no es perdido volverán mis alegrías con niebla de madrugada vendrá bajando el cerro un chamamé en la silbada la camisa desprendida poniéndole el pecho al viento media hora más tardar estará llegando el pueblo en la feria su jornada será ganarse el sustento que lindo y lo decir no me quejó de mi suerte yo me hizo emprendedor y me dio los brazos fuertes un hombre como cualquiera parecen decir mis versos perdonen casi me olvido Alfredo Alfredo no tiene piernas se moviliza sentado en una silla de ruedas siendo un hombre de principios tiene esperanzas y sueños quiere hacer lindo su barrio dueña mejora en su pueblo una quimera mi ruego eterno y serlo en el tiempo porque me ha hecho detestirte andan llorando mi pueblo un hombre como cualquiera parecen decir mis versos perdonen casi me olvido Alfredo no tiene piernas una quimera mi ruego eternizarlo en el tiempo porque macho de este tirpe anda llorando mi pueblo con el debido respeto para todos los camaradas si hay miseria que no se note dijo Basilio Magno Gómez mientras dobaba al asado que había sacado fiao si hay miseria que no se note correntinos soy señores soy soldados los mejores trabajos de mil amores la guardia seguridad sepan todos los oyentes que a este hijo de corriente lo respeta ya la gente por nacer autoridad estoy firme en mi puesto mi mayor aspiración de llegar a ser sargento sargento del escuadrón mi uniforme bien planchado los botones bien lustrados mi pistola y mi sable desde lejónico ha de brillar no importa que no amanezca si de noche también se andar dijo don Félix Cáceres extrañame muy se han enterado los laureles por la hoja de mi sable está escrito bien clarito que se entiende bien de mal y si alguno le castigo se han enterado los laureles esa frase bien marcada por su lomo quedará es la ley la que te castiga por mi intermedio se va un saulaz yo te lo bajo por la costilla pero es la ley la que te castiga a los yanquis y a los bonches si los llego a encontrar voy a pegarle una sableal para que se dejen de bochinchear y a los bonches Gracias.